Nos pone feliz porque hay mucha participación ya de la gente referente del club, que es un acto especial que es previa a la fiesta que se está organizando por el Día del Folclore y de la Cultura, por supuesto, y también del idioma guaraní. Un buen momento para también reconocer y agradecer a mucha gente que fue parte de esta historia. Esa es la idea, esa es la principal idea porque yo creo que en vida hay que decirle a la gente muchas gracias, apretón de manos, abrazarle, decirle te quiero mucho. Y esto es lo que yo pienso, de que si nosotros le decimos en vida muchas gracias a esta gente, creo que se van a sentir bien y van a tener nuevamente motivaciones de acercarse y a colaborar con el club. ¿Y la comisión está entusiasmada para seguir haciendo cosas? Bueno, de la cabeza estamos. Después también tenemos algunos inconvenientes porque de hecho que en todas comisiones yo creo que hay que bajar línea y bueno, muchas veces alguno no aguanta porque se discute ideas y es interesante eso. Y bueno, estamos bien dentro de todo en la comisión. Ahora el próximo mes tenemos la asamblea ordinaria y pegado a la asamblea ordinaria vamos a tener que llamar a una extraordinaria como para poder tener al día nuevamente nuestra comisión directiva para complementar lo que fueron renunciando algunos por ideas a otros y bueno, siempre motivos hay, ¿no? Porque esto es sin fines de lucro y lleva mucho tiempo. Y hay que sumar brazos para seguir trabajando y haciendo cosas. De hecho que sí, Carlos. Eso sí, exactamente. Cuanto más brazos hay, yo creo que de a poquito cada uno vamos a llevar adelante muchas cosas de lo que tenemos idealizado. Esta mañana hemos estado junto al intendente en la procesión tradicional que se realiza por la Virgen de Urcupinia junto a la colectividad boliviana en un evento muy numeroso que organiza ya hace varios años el Club Boliviano de Mar de Ajó. Y bueno, ahora por la noche acompañando también al centro paraguayo de aquí de la localidad en esta iniciativa y bueno, que tiene que ver con algo que venimos trabajando desde hace muchos años desde la municipalidad que tiene que ver con ir construyendo cada una de las colectividades que residen en nuestro distrito en una gran comunidad latinoamericana. Dentro de la Dirección de Derechos Humanos tenemos un programa que se llama La Costa Grande mediante el cual trabajamos garantizar el derecho a la identidad de todos los pueblos de nuestra región. Bueno, en los últimos cuatro años hemos podido documentar a más de 400 personas en todo lo que tiene que ver con regularizar desde su documento argentino los documentos de su país, etcétera, que tiene que ver con poder tener un empleo en blanco la posibilidad de sindicalizarse y también ejercer las obligaciones. Y luego desde la municipalidad, por ejemplo, desde la Dirección de Instituciones Intermedia se lleva adelante distintas líneas de apoyo que tienen que ver más quizá con lo institucional. Pero ya te digo, como Estado Municipal el pedido del Intendente Juan Pablo de Jesús tiene que ver con estar cerca y con construir un gran partido de la costa, plural, diverso donde se puedan respetar todas las culturas y las tradiciones.